Música Música Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza divina Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino de la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Tú eres fe, eres Señor Eres una cruz cristiana de ser Me ha perdido, eres yo Me levantas en tu poder Tú eres fe, eres Señor En una cruz fuiste a vencer Me ha perdido, eres yo Me levantas en tu poder Tú eres fe, eres tú Tú eres fe, eres Señor Tú eres fe, eres Señor En una cruz cristiana de ser Me ha perdido, eres yo Me levantas en tu poder Me levantas en tu poder Te Rama te aman Me levantas en tu poder Me levantas en tu poder Me levantas en tu poder Tú eres song Gracias.